Ya lo leía, pero ayer en el partido de México, precisamente en el Estadio Azteca, le hicieron un homenaje al señor Javier López Chabelo y pues el minuto de aplausos, Gustavo, enloquece a todos porque a través de las pantallas pusieron imágenes de Javier López Chabelo. Ay, sí, qué triste. Fíjate que, grandes análisis, ayer lo veía yo en el canal 1, el 2 y el 3, o sea, Azteca, Televisa e Imagen, pues hablando de la selección nacional, ¿no? Y pues es que hagan lo que hagan, no hay manera de que México esté bien. Pero a ver, ayer Pablo Carrillo, a quien le mando un saludo, decía que México no es la potencia que creemos que es, porque tiene europeos, tiene cinco europeos, cinco nada más, ¿eh? Eso decía Pablo Carrillo. Yo pensé que teníamos como 20 jugadores jugando en los mejores equipos del mundo, de Europa, y no, que nomás tenemos. Con cinco nada más, ¿ok? Y este, pero, y discutió más o menos fuerte con Alarcón ayer, ¿eh? ¿Por? Pues porque yo a Pablo Carrillo lo veo ya muy tranquilo, como perdonando, o sea, no puedes perdonar, o sea, si vamos a llegar al mundial, eso es una buena noticia que tenemos, porque México es la sede, o sea, se va a jugar aquí. Ay, Gustavo, ya te iba a decir a yo, sí, en serio, sí va a ir, y luego. Sí, no, porque México es la sede. Claro, sí tiene que. Aquí se, se inaugura, se estrena. Gracias por esa exclusiva que nos acabas de dar, Gustavo. O sea, para que estén tranquilos, México, se iba al mundial. Ok. Sus tres partidos. Y bye. Sus tres partidos como es una. Una costumbre. Como es una costumbre. Pero es que entonces, ¿qué es, Gustavo? O sea, dicen que el técnico. A ver, aquí tienes una mala noticia desde Madrid. Saludos desde Madrid, ya no los veo tanto en vivo, estoy realizando una subespecialidad hasta agosto acá, espero visitarlos en septiembre, la doctora Sequeira. Ajá. Que les hace una donación linda, muchas gracias, doctora, te mandamos. Ay, yo un beso. Hasta Madrid. Qué rico.